Y nací en la fachada, cacará, te hagan matar y con mi cacará, no vaino Y nací en la fachada Que me des tu cariño como el bar en las olas Como luna en la noche, mi vida que se entrega a todas Escalar el cielo abierto de tu boca Y orbitar en tus galaxias, se me antoja Es mejor vivir un día contigo, que vivir mil años sin tu abrigo Y es por eso que hoy te pido que me des tu cariño para yo quedarme Un minuto me basta vida para enamorarte Que me des tu cariño como el bar en las olas Como luna en la noche, mi vida que se entrega a todas Estrellita de la noche Dime cómo, cuándo y dónde Muéstrale que el horizonte Se vistió de azul y se hizo cielo Que me des tu cariño para yo quedarme Un minuto me basta vida para enamorarte Que me des tu cariño como el bar en las olas Como luna en la noche, mi vida que se entrega a todas Que me des tu cariño como el bar en las olas Que me des tu cariño como el bar en las olas Que me des tu cariño como el bar en las olas Que me des tu cariño como el bar en las olas Que me des tu cariño como el bar en las olas Que me des tu cariño como el bar en las olas Que me des tu cariño como el bar en las olas Gracias.